La luna brilla en el cielo como arracada de plata La luna brilla en el cielo como arracada de plata Recordando aquella ingrata por ella que tanto quiero y es la pasión que me mata Recordando aquella ingrata por ella que tanto quiero y es la pasión que me mata Recordando aquella ingrata por ella que tanto quiero y es la pasión que me mata Recordando aquella ingrata por ella que tanto quiero y es la pasión que te da la pasión que me mata